Hola, hola, clientes y seguidores, estamos aquí con tus redes, clientes y seguidores, ¿cómo te llamas? Joshua Antonio Nos pidió un total filter, un material, una casa de poder, ¿no? Sí, una casa de poder ¿Y qué más? Sifón Calentador, lintiagravas y un memo Y un memo, señores, de Fren Villegas ¿Hasta dónde estamos de bien? Hasta Tecama Tecama, señores, una hora, quince minutos Y acá delantito está la pista, no, el aeropuerto El aeropuerto, el IFA El IFA Y vamos a ver si podemos recorrerlo, ¿va? Muchísimas gracias, nos contactó por Whatsapp Por Facebook, ¿sí? Ah, por Facebook, va, va, va Y sí, tuvimos como una semana Sí, como una semana Diciendo y diciéndole precios Y todo bien, un saludo a alguien Este, no Más que nada, gracias, este Buen servicio, este Y si es de confiar Más que nada Nos acaba de transferir con Mercado Pago Sí, con Mercado Pago Con QR, no hombre, de volada, ¿no? De volada Cero comisión Y nos estaremos viendo con próximos clientes seguidores Nos vemos, despídete Nos vemos Bye Bye Bye